El incendio en la vivienda de familiares del joven opositor asesinado en la Trinidad Estelí, no cabe duda que fue provocado, señala el primo de la víctima. La casa se estaba incendiando y suponen que no han dicho muchas personas, los vecinos, amigos, familiares, que el incendio fue provocado, ya que mi familia, mi hermana dice que ellos no dejaron ni conectado nada, ni prendida ni cocina, ni nada por el estilo que haya provocado el incendio. En cuanto al crimen, la policía asegura haber esclarecido el hecho, atribuye el asesinato a una simple discusión. Como resultado de las investigaciones policiales, a través de entrevistas y criminalísticas, investigadores policiales capturaron a Amner Onel Pineda Castellón, quien discutió con la víctima, Joran Luis Rugama Rizzo, y lo privó de la vida. Policía Nacional ocupó al detenido Amner Onel Pineda Castellón, un arma de fuego tipo pistola con un cargador y ocho unidades de munición en calibre 45. Peritos de criminalística realizaron peritaje químico, balístico y biológico, con los resultados siguientes. Presencia de productos en nitrado, pólvora, en palmares y dorsales del detenido Amner Onel Pineda Castellón, y en pistola calibre 45 ocupada, recién disparada. Casquillo percutido, ocupado en escena del hecho, reveló huella de disparo con valor identificativo y fue disparado con pistola calibre 45 ocupada al detenido. Tipo de sangre de víctima, Joran Luis Rugama Rizzo, coincide con manchas de sangre recolectadas en la escena del crimen. Testigos entrevistados por la Policía Nacional reconocen al detenido Amner Onel Pineda Castellón como autor del hecho. Marcos Medina, Noticias 12